Tal cual, se venía planificando una obra en dos o tres etapas, la primera concluyó con la inauguración el día 12 de abril, que involucraba este Zoom donde estamos nosotros, en el cual, como lo dije yo en su momento, se hizo cargo la cooperadora, una parte, con un porcentaje altísimo del dinero del FAE, y el grueso del dinero salió de un FANI, que es un fondo de asistencia en CEDA inmediata, provisto por la provincia, a través de la regional cuarta. La segunda etapa que nosotros habíamos planificado, nos iba a llevar más tiempo, en el mes de diciembre, después que nosotros recibimos la noticia de que teníamos estos fondos, este FANI, se hace presente el intendente, y nos propone continuar la otra etapa, o parte de la otra etapa, si nosotros conseguíamos la autorización, así se hizo, se consiguió la autorización para que se encargue con fondos de la municipalidad, y el día 26, el domingo 28 se votó, el día viernes 26, por la inclemencia del tiempo, si no iba a ser antes, se hizo la delimitación, y ya empezaron, ya se llenó todo el tema de cimientos, ya están levantando paredes, la parte de cloacas también se está haciendo, va a un ritmo muy bueno, obviamente hay detalles que llevan tiempo, que suponemos yo que, se supone que nosotros vamos a hacer la parte que nos incomoda, que es el abrir y unir el taller, el viejo taller con esto, en un periodo donde no moleste, puede ser vacaciones de julio, o nos organizaremos. Exacto. Esto era algo necesario para ustedes, digamos, qué beneficios les va a traer ampliar hacia el lado norte, este sector de lo que es el taller. En primer lugar, nosotros en varios ámbitos, por ejemplo, a nivel del Ministerio, por nota, a nivel de la municipalidad, a través de la reunión del FAE, en cuanto al lugar, podíamos expresar las tres instituciones, dicho sea de paso, quiero agradecer el acompañamiento de la 365, a través de su equipo directivo, a la nocturna, a través de Romina Tempo, pues formamos un equipo donde tiramos todos hacia el mismo lado, cosa que no se da siempre. Y en cuanto al lugar, nosotros podíamos expresar esto, lo decíamos, no damos más. Acá se incorporó curso de carpintería, se incorporó curso de electricidad con mucha cantidad de gente, con muy buena performance, tenemos un horno de vitrucción en la otra punta, tenemos más chicos, no damos más. Esto, el beneficio fundamental, no es solamente para el docente que va a tener otro espacio o recurso como para disponer, sino para el alumnado en sí. Y el alumnado en sí es de chicos del primer grado hasta adultos que vienen a la noche. Nosotros tenemos acá, en este sector, en esta esquina, desde 7 de la mañana hasta más o menos 9, 9 y media de la noche, siempre gente, siempre, siempre. Y nos quedan muy estrechos los lugares para desarrollar las actividades que hay acá. Exacto. Uno también piensa en la parte del espacio, pero en maquinarias, en herramientas, ¿también van a expandirse en ese sentido? Nosotros lo venimos haciendo desde la incorporación de Poder Constituir en la Cooperadora hace 3 o 4 años atrás, e incorporarnos al FAE, eso nos dio un impulso muy grande, dotamos al taller de una cantidad de innumerables herramientas, lo seguimos haciendo, nomás que en el 2018, y parte de este, tenemos los cañones apuntados con la interacción con cooperadora de salvar esto de los espacios, de los edilicios. La municipalidad se hace cargo absolutamente de lo que resta del proyecto, y nosotros seguramente nos haremos cargo de muchas otras cosas, como dotar de aire acondicionado, como dotar de material didáctico a través de televisores de mar. Hay un montón de, una lista interminable de necesidades que todavía tenemos por el propio aumento de matrícula, por el propio aumento de la cantidad que da que aquí se desarrolla, no hay. Exacto. ¿Estiman cuál va a ser la inversión de esta nueva ampliación? Yo en verdad no tengo el número de esta parte. Sí te puedo hablar de la que pasó, pero seguramente la que pasó, que es algo infinitamente, o sea, debe ser por lo menos un cuarto de lo que se va a hacer ahora, fue el orden de los entre 700 y 800 mil pesos lo que se invirtió. Esto debe ser mucho más, pero como yo recuerdo, lo dije en el día del acto, esto no solamente le va a dar un nuevo aspecto, no solamente nos va a dotar de espacios que nosotros lo necesitamos, sino que también le va a dar una identidad. Aquí va a funcionar una escuela y en algún momento esto debía pasar. Yo lo dije en varias oportunidades, esta escuela es una de las más instituciones más antiguas de la de San Carlos, data del año 1900. Y recién ahora vamos a tener, tenemos este espacio propio, lo vamos a agrandar y además vamos a tener una identidad, una fachada que diga, ah, acá está la escuela de taller de educación manual número 58. Ya cuando uno pasa por el calle Leritier y Sarmiento, ha cambiado un poco el paisaje de esta zona a través de todo lo que se ha hecho en este edificio en este último tiempo. Totalmente, cambió el movimiento, cambió un montón de cosas. Lo único que nosotros tenemos que aprovechar el momento y el espacio que vos nos otorgás para decir disculpas todo este tiempo que estuvimos, disculpas por el tiempo que vendrán, porque un lugar de tanto movimiento sale a la escuela de australización, sale a la escuela nocturna para ahorrar acá, sale a la escuela nocturna, todos pasan por acá y esto nosotros estamos incomodando, pero no nos queda alternativa, en algún momento había que hacerlo. ¡Gracias!